Yo le pregunto, ¿cuál es tu vínculo con la tierra? Tengo un pasado un poco de pachamama, incluso cuando anduve en la noche del tango, no pude deshacerme de él. Y en el momento mismo que vi quién era yo, más o menos acepté que no había ninguna razón para andar escapando de la tierra. En parte porque yo misma era el paisaje. Y un poco, como te decía antes, primero el canto, después la naturaleza y después las personas, pero mucho después. ¿Por qué elegiste la caldera? No pude elegir. Es el pueblo que queda cerca de donde vivimos. Tiene un Cristo de cemento gigante al que un niño de ahí lo bautizó como Cristo Saúlio. ¿Cómo se encuentra el tango con la copla de golpe en una canción? ¿Cómo se encuentran los distintos territorios y lenguajes? Hay que decirte, cuando cualquiera se encuentra con la copla, así sea la persona más conservadora del mundo, siente que definitivamente fue un error la conquista de este continente. ¿De qué modo vivís, pensás o experimentás la desigualdad territorial? Es el tipo de cosas que te hace pensar que estamos en un estado escalofriante. Lo mejor que puede pasar de una humanidad es otra humanidad, no al revés. Desde tu visión, ¿cómo se reparten los territorios hoy en la Argentina? Es un desastre. Ni siquiera tenés que ser buena para darte cuenta. ¿Qué pasa con nuestro hábitat hoy? Refleja cabalmente el estado mental de nuestra especie. Pospandemia, ¿qué asuntos te parecen? Son los más graves que emergieron. Pienso que esta pandemia nos da una oportunidad para entender lo que somos. Hay muchísimas cosas que ahora se pueden pensar y antes era imposible. Como por ejemplo, repartir la tierra. Esto es lo que les quería contar, lo que está llevando a Juli Lazo y sus canciones. Y en segundo lugar, que también está en este nombre de la revista inclusive, la escritora Gabriela Mazú, que se vio de golpe también atravesada por los conflictos territoriales en relación a lo que siente por habitar esta ciudad. En mi literatura y en mi vida, la ciudad es el territorio perdido. El que nos expulsa, nos aísla, nos hace temer al que es diferente de nosotros, al que no vive en nuestro barrio. Es la pérdida del espacio público y por lo tanto, la pérdida del verdadero intercambio político. Buenos Aires es un territorio violado. El extractivismo urbano ha violado el alma recóndita de esta ciudad. Su historia, sus tradiciones, sus barrios, su memoria en pos del interés privado. No vivimos en la ciudad que era. Vivimos en una guarida de cemento que nos ha usurpado el aire, el acceso al agua, la convivencia con el ambiente, el horizonte y hasta las ganas de vivir en ella. Aquí sobrevivimos hasta el hartazgo y el tedio. ¿Cuál es tu lectura de los movimientos del capitalismo tardío hoy en relación a la humanidad hábitat? Creo que un solo movimiento es el que conjuga el tema del clima con los nuevos ecofeminismos que se dan en América Latina. Es la única vanguardia posible. Y de algún modo, al contarles sobre estas dos artistas de la literatura y de las canciones, enlazo con lo que planteaban Victoria y Hornera. Volver a los territorios y entender al feminismo y a la mujer como que esa violación que se produce sobre nuestros cuerpos es la que se termina y en definitiva va hacia nuestros territorios. Bueno, muchas gracias. A continuación entonces vamos a pedirle la palabra a Eduardo Riz, que es investigador docente de la Universidad General Sarmiento y miembro de la Asociación Civil Madre Tierra. Eduardo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, todas, todes por la invitación a estar aquí, por la invitación a escribir en la revista, a transmitir un poco parte de nuestro trabajo como trabajadores públicos en una universidad pública, que es una herramienta de transformación que tiene el pueblo, y también de nuestra militancia en las organizaciones populares, en este caso Madre Tierra y en otros colectivos, como el colectivo Habitar Argentina, etc. El artículo refleja un poco eso, refleja esa doble cuestión en la cual, bueno, uno investiga y enseña en la universidad y al mismo tiempo milita. Es un poco el resultado de esa doble matriz, digamos. Y plantea, obviamente, un lugar que tanto Victoria como Romina lo plantearon, el lugar, la matriz de este problema es, obviamente, la de la desigualdad como elemento central, constitutivo de nuestras sociedades, un elemento constitutivo que además es, y se dijo aquí también, herencia del colonialismo, digo, la matriz colonial es una matriz de desigualdad, de matriarcado, de centralismo y de autoritarismo. Entonces, efectivamente, si esa ha sido nuestra matriz, que ha sido enormemente difícil poder deseparazarse de esas características, bueno, efectivamente, todavía está expresándose muy fuerte en este momento. Ahora, uno puede explicarlo como que la desigualdad es el origen de esto, pero también uno puede explicar de que las asimetrías en el acceso a un hábitat digno son también parte que explican esa desigualdad. No es solamente las asimetrías de acceso a un hábitat digno un resultado. Es resultado y es también explicación de la desigualdad. La desigualdad en América Latina no es solamente una desigualdad de ingresos. Es una desigualdad centrada en la imposibilidad de acceder a condiciones dignas de vida. Son las condiciones indignas de vida las que operan como obstáculo para alcanzar otros derechos. Lo dijo René de Recién, digo, con respecto, por ejemplo, a la comunidad trans y a muchas más. No podrían decir los compañeros, obviamente, de las comunidades de los pueblos originarios. Es parte, es constitutivo, es explicador al mismo tiempo que el resultado de la situación de desigualdad. El acceso desigual al hábitat es un mecanismo clave, imprescindible en nuestras sociedades para reproducir el círculo de la desigualdad. Entonces, esto es un elemento, insisto, bidimensional, digamos. Hay que mirarlo de esa manera. Ahora, ¿cómo se expresa esto en términos de discriminación? Ahí se expresa en múltiples escalas y en múltiples planos. Digamos, en la escala más grande es en la propia ciudad. Esta ciudad es una ciudad tremendamente desigual. No solamente en relación a que en capital el 90% de la población tiene situaciones de vida infinitamente mejores a la casi totalidad del conurbano que está al lado. Que ya expresa una tremenda desigualdad. Sino también en las desigualdades territoriales a nivel metropolitano, para poner el mismo ejemplo, que hay dentro del conurbano. Entre los barrios cerrados y las barriadas populares del propio conurbano. Esa matriz de desigualdad que lo que hace es colocar a los sectores más vulnerables y vulnerados de la sociedad en los peores lugares para vivir, en los peores en términos ambientales, en términos de riesgo de inundación, etc. Es el resultado de ese propio mecanismo, insisto, de desigualdad estructural que ha tenido nuestro país, que presenta América Latina de una manera muy importante. Podemos bajar de escala, ir a los barrios. Esas desigualdades están también expresadas en cualquiera de las localidades, en cualquiera de los barrios. Y si bajamos de escala y vamos a las unidades de vivienda, aún más, efectivamente, más de 3 millones de hogares en este país no tienen una vivienda digna en la cual poder vivir. Con lo cual esa desigualdad en el hábitat, esa discriminación en las condiciones dignas de habitar, se puede encontrar en todas las escalas del territorio. Ahora, al mismo tiempo, esa discriminación es una discriminación que opera simbólicamente. Esto es física y materialmente, pero también opera simbólicamente. En este país, el pasaporte a la clase media es tener un título de propiedad. Si no tenés un título de propiedad, no sos nadie. Es más, para el Código Civil Argentino, los derechos son para los propietarios. Los no propietarios no tienen ningún derecho. No tienen ningún derecho. ¿Por qué? Porque los que escriben los códigos civiles son propietarios, compañeros y compañeras. Para no pensar que los no propietarios no tienen los derechos. Por lo tanto, está claro que es estructural eso. Que la estructura legal, jurídica de este país está sentada sobre esa misma matriz de desigualdad que opera simbólicamente en la sociedad. Yo soy parte de esta sociedad si tengo un título de propiedad. Si no tengo un título de propiedad, no soy nadie. Con lo cual, esto se reproduce de una manera muy brutal, insisto, en cualquiera de las escalas, de los ámbitos, etcétera, de nuestra sociedad. Bueno, le prometí a Telemaco que iba a hablar diez minutos nada más. Voy a cumplir con mi palabra solo... Bueno, nada, porque esto derivó en otra cuestión muy fuerte de la discusión de los últimos años con respecto de la integración urbana. Si la preocupación pública más importante es la integración urbana es porque estamos reconociendo que efectivamente estamos desintegrados. Es decir, estamos absolutamente discriminando una parte muy importante. La pregunta es qué es integración urbana. ¿Es hacer más casistas solamente? Digo, también ahí hay como una duda que si entro en esa discusión es otro seminario. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Para seguir, voy a hacer una breve aclaración. El artículo de María José Lubertino, que es el próximo que nos van a contar, tiene dos partes. Y esta primera parte trabaja puntualmente sobre vivienda y la próxima parte del artículo va a estar en el próximo número, así que nos sirve también bajar el chivo para el próximo. Entonces vamos a escuchar. María José Lubertino es abogada, ecofeminista, especializada en derechos humanos con enfoque de género, especialista en derecho ambiental y doctora en derecho de la UBA. María José. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Vicky, Ornella, Karina, Lucía, y muy particularmente por todo el intercambio que tuvimos en la producción del trabajo. Para mí estar acá es una doble emoción. En primer lugar porque la Biblioteca Nacional es donde hicimos la constituyente de la Ciudad de Buenos Aires y cada vez que piso este territorio estos recuerdos vienen a mí. Y también por estar en este evento de INADI, que también es otro espacio caro a mis afectos y a la construcción de quien soy hoy. El artículo lleva por título Cuando el Estado discrimina, porque lo que queremos marcar en este trabajo es que no se trata de hechos aislados, discriminaciones individuales, sino que hay una modalidad estructural de discriminación cuando estamos hablando del acceso a la vivienda. Y el trabajo yo lo encaro hablando de la discriminación en el acceso a la vivienda, en el acceso a la infraestructura de cuidados y en los temas ambientales, porque hay una interrelación. Está focalizada la investigación en la Ciudad de Buenos Aires porque en realidad esto es un producto profundizado de lo que fue mi tesis doctoral sobre el derecho al ambiente en la Ciudad de Buenos Aires y la participación ciudadana en su defensa. Pero obviamente la perspectiva desde donde yo encaro esta investigación y donde ahora estoy desarrollando mis militancias, que es la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, que es una red ecofeminista, estamos trabajando desde esa perspectiva, desde el ecofeminismo. Por lo tanto, nos situaba muy bien Victoria en este modelo capitalista donde todavía el colonialismo, sea neocolonialismo o el colonialismo que sea, sigue siendo la matriz, y donde esta cuestión del patriarcado y el extractivismo son las dos caras de la misma moneda, como también lo decía mi querida compañera de militancia, Gabriela Masú, en la entrevista que le hiciste. Motivo por el cual, en una parte del trabajo, lo que estamos mostrando es cómo las situaciones paradigmáticas de dificultad de acceso a la vivienda tiene que ver, sobre todo en los contextos urbanos, con este desarrollo demográfico inequitativo. No lo dice Rece, pero también ha estudiado sobre esto, que la primera cuestión que tenemos que ver, tanto cuando abordamos las cuestiones ambientales como las cuestiones de vivienda y de territorio, es que se viene produciendo un proceso de concentración de la población en las ciudades que es absolutamente inusual e inhumano. Argentina es uno de los países del mundo que proporcionalmente a la cantidad de territorio que tiene, tiene una mayor concentración en ciudades. Es un hecho absolutamente atípico y llegamos a tener una concentración de la población en ciudades casi del 90%, porque además de la megalópolis de la región metropolitana, la concentración se reproduce también en las ciudades de capitales provinciales. Esto tiene que ver con ese modelo extractivista que fue depredando los bienes comunes en distintos lugares y hizo que las poblaciones se migraran a las ciudades y con mayor expectativa concentrándose en la ciudad de Buenos Aires. Esto pueden dar fe los pueblos originarios porque más allá de la lucha por sus territorios en donde tradicionalmente habitaron, hay una hiperconcentración también de personas que pertenecen a pueblos originarios que terminan viviendo en la región metropolitana en condiciones también de discriminación y falta de infraestructura. Entonces, la primera cuestión sobre la que queremos reflexionar es que hace falta un debate sobre repensar demográficamente la Argentina y volver a pensar en un paradigma que ofrezca oportunidades en los lugares originarios, en los territorios donde las personas nacen para que no todo el mundo termine teniendo que venir a la gran urbe en donde tampoco probablemente va a tener mejores oportunidades. Esto seguramente también tendrá que ver con nuestro segundo capítulo que trata más los temas ambientales porque gran parte del problema tiene que ver con el extractivismo que se produce en las provincias. Pero bueno, abocándome a la ciudad de Mis Desvelos, que es Nación de Buenos Aires, el resultado que tenemos es que en cuanto al acceso a la vivienda es el Estado el que discrimina porque esto no es un hecho de la naturaleza. El Estado y en la constitución que consagramos en esta casa, nosotros consagramos la democracia participativa y pusimos que el acceso a la vivienda tenía que ser una política de Estado y de alguna manera lo que vemos, sobre todo en mi investigación extensa en la tesis doctoral, yo investigo desde el 96 hasta la fecha, o sea que comparo todos los gobiernos. Entonces, académicamente y científicamente lo que podemos constatar es que el gobierno de Macri y el de la RETA empeoraron abismalmente las condiciones ambientales y las condiciones de acceso a la vivienda. Y tenemos los comparativos, digamos, de cómo descendió la inversión en presupuesto de vivienda en la ciudad de Buenos Aires de manera creciente y si todo esto fue negativo durante la gestión de Macri, la gestión de la RETA fue geométricamente el doble de dañina que la de Macri, a veces en periodos de tiempo más cortos. Porque esto también tiene que ver no solo con que no invirtieron en planes sociales, en planes de vivienda, donde además se niegan a dar la información, pero por la información que tenemos por otras fuentes, hay más de 200.000 personas anotadas en el IBC para tener acceso a la vivienda y sin embargo, del último año que nos dieron información, se les dio vivienda a 500 personas, de miles, 500. y además tenemos información sobre que en la ciudad de Buenos Aires, por el control que hace el ENRE del consumo de la energía, hay un 9.2% de viviendas que están deshabitadas y sin embargo, no hay ninguna política pública para intentar que esas viviendas puedan ser ocupadas. Y hemos tenido un creciente proceso de inquilinización, producto no solo de la falta de infraestructura, porque en realidad lo que sucede es que con las políticas públicas de extractivismo urbano que hubo, sobre todo, vienen de antes, pero se apresentaron en los gobiernos de Macri y Larreta, el valor de la tierra se incrementó y la especulación inmobiliaria se incrementó. Entonces, tema que venimos trabajando con redes de distintos ámbitos, esto ha tenido como resultado también que menos cantidad de personas no solo pueden acceder a la vivienda propietaria, sino que para una persona y una familia se hace prácticamente imposible también poder alquilar, porque además, encima, el cambio de la ley de alquileres como hace que sea por tres años que eso es positivo, pero lo que se tiene que abonar de comisión pasó a ser más caro, es más difícil conseguir un garante porque el monto por el cual el garante te va a garantizar es por más tiempo y por más volumen. Entonces, todo va complejizando la situación para acceder a la vivienda, no solo en términos de propiedad y es importante porque nadie lo dijo, decir que la vivienda como derecho humano no es necesariamente tener un título de propiedad. La vivienda es tener un lugar estable donde vivir con todas las comodidades y hay muchísimos países y muchísimas ciudades del mundo que tienen otro tipo de políticas sociales que no necesariamente significan darte el título de propiedad pero que te garantizan a una familia poder tener continuidad en el uso de una vivienda durante 30 o 40 años, etc. Nada de esto ocurre en la ciudad de Buenos Aires y entramos específicamente y también analizamos el tema de las villas, el tema de la propia inquilinización al interior de las villas y analizamos también la situación de las personas en situación de calle. Esta es la primera parte. En la segunda parte analizamos también un poco el trabajo que hicimos desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y de la Red de Defensoras del Ambiente y de Buen Vivir con un proyecto que se llamó de Mujeres Cuidadoras a una Ciudad que nos cuida a todos. En ese proyecto trabajamos sobre todo en las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires en territorio viendo las necesidades de infraestructura no solo de vivienda sino las necesidades de infraestructura de cuidado porque como bien decía R.C. recién el acceso a la vivienda no tiene que ver simplemente con la casita con el techo sino también el transporte la movilidad los temas que tienen que ver con que haya una escuela que haya un servicio de salud y también lo que pasó con la última modificación bueno, la última hicieron como tres modificaciones del Código Urbanístico de la RETA 2018 y sus modificaciones posteriores es que han duplicado la capacidad constructiva en la ciudad como ven no tenemos una ciudad tenemos una ciudad demolida porque van a seguir haciendo edificios más altos y eso no ha significado que se haya duplicado ni la cantidad de escuelas muy por el contrario siguen faltando vacantes en las escuelas ni que se haya multiplicado la infraestructura de servicios que tiene que sostener a la ciudad por eso después hay más cortes de luz por eso después hay problemas digamos con el agua que no llega etc. esos son un poco los temas que estamos tratando en este artículo y nos queda para la próxima vez el tema ambiental de cómo los impactos no solamente generamos somos causa y efecto con estas políticas públicas que empeoran la situación ambiental y el cambio climático pero básicamente quiero cerrar con esto somos las mujeres las que estamos en la mayoría de las luchas territoriales urbanas enfrentando las políticas públicas extractivistas igual que son en gran medida muchas compañeras mujeres las que están enfrentando las políticas públicas extractivistas mineras sojeras que van arrasando los agrotóxicos etc. en los territorios rurales y de distintas provincias y en ese sentido de ser militantes territoriales o de ser vecinas de barrios comunes y corrientes que no tenían otra formación y otra profesión lo que va sucediendo es que personas que no venían del palo de la investigación que no son arquitectas que no son urbanistas que no se están convirtiendo en expertas en los temas que tienen que ver con nuestro propio territorio entonces yo he visto y vemos la evolución durante estos 10 o 15 años de desesperanza distractivista en la ciudad como cada vez más en las audiencias públicas en los escasos espacios de participación ciudadana que después son vulnerados las mujeres se expresan y están construyendo ciudadanía con conocimientos nacidos del propio territorio y de la propia experiencia que se combinan con cada vez mayores conocimientos académicos y por último y para cerrar creo que es imprescindible dar una vuelta de página en la ciudad de Buenos Aires a estas políticas públicas me parece que tenemos que tratar de articular esfuerzos de distintos colectivos para seguir tomando la calle con estos temas porque la experiencia indica que los mecanismos formales de la democracia ciudadana que pusimos en la constitución están siendo mancillados porque si hay audiencias públicas donde 7.500 personas dicen que no quieren una determinada política o una iniciativa popular que dice que no queremos una determinada política firmada por 53.000 personas y sin embargo se sigue adelante con las leyes en contra de esto con la especulación inmobiliar y con todos estos temas me parece que el único mecanismo es seguir activas y vigilantes para tratar de erradicar estas formas de discriminación que terminan siendo violentas lo que dice Masú es muy cierto no es como que quienes vivimos en esta ciudad casi que nos queremos ir de ella cuando nunca pensamos que íbamos a quedar irnos de acá y último me preocupa mucho cuando el gobierno nacional toma algunas medidas que pueden agravar estas políticas y quiero referirme una línea a una para dar un ejemplo estamos discutiendo y participamos esta mañana de la audiencia pública por el tema de las tarifas y mañana se discute la segmentación de las tarifas bueno la política de segmentación de las tarifas va a consolidar estas ciudades igual porque al aplicar a unos barrios un aumento mayor que a otros en realidad lo que está haciendo es expulsando de los barrios donde todavía vive gente que no les a ver no todos los barrios son puertos maderos que se creó para ricos y que son barrios ricos todavía vivimos muchas personas normales comunes y corrientes en barrios como puede ser en Recoleta mismo o en Palermo o en Caballito no sé los barrios no necesariamente son barrios de ricos aunque el extractivismo los haya ido modificando entonces si tienen que cobrar más impuestos que se cobren más impuestos por el ingreso por los bienes pero no cargándolos sobre las tarifas porque eso va a generar una expulsión de determinados barrios de los últimos habitantes originarios de esos barrios y sigue incrementando la segmentación cuando en realidad nosotros no queremos barrios para ricos y barrios para pobres nosotros queremos que toda la ciudad y toda la región metropolitana pueda ser habitada por todes en diversidad entonces más impuestos a los propietarios de la tierra más impuestos a los que tenemos una propiedad más impuestos a los que tenemos más ganancias es correcto pero no en los servicios segmentados por territorio porque eso puede estigmatizar aún más a determinados barrios en detrimento de otros ese es un comentario marginal por fuera de esto pero me parece que es importante poder reflexionar en este ámbito muchas gracias muchas gracias María José y ahora vamos a seguir con Néstor Darío Jerez ¿sí? ¿te parece? si no dejamos el lugar a Lucy pero como quieran que son ambos de las organizaciones de pueblos indígenas de Norte de Argentina o Pinoa así que vamos Néstor Darío Jerez a Sique del pueblo Ocloya de Jujuy bueno muchas gracias en primer lugar no sé esto de los tiempos a nosotros la verdad que nos cuesta mucho ¿no? a moldarnos a los tiempos nosotros manejamos otros tiempos los pueblos presidentes es parte de esta realidad pero bueno como decía acá la compañera Néstor Jerez cacique del pueblo Ocloya en parte del pueblo de la provincia de Jujuy y también integrantes de la organización entre pueblos indígenas de la región NOA OFINOA en lo que es parte de la provincia de Jujuy Salta Santiago de la historia y Córdoba ¿no? con pueblos entre los que somos parte de este espacio indígena territorial Ocloya Guaraní Taptil Tonopote Comechingón y en primera y en primera instancia bueno es importante destacar y mencionar esta posibilidad que nos da Victoria desde esta institución el INADI hacer parte ¿no? hacer una herramienta más para ir a funcionar a suprimir la discriminación étnica y cultural hacia los pueblos precedentes y que desde ahí también entendemos que nosotros decimos que realmente lo que es esta herramienta como la revista inclusive es una herramienta más ¿no? para poder difundir nuestras realidades que vivimos en los territorios y nosotros decimos somos los discriminados de los discriminados realmente donde esos hermanos que hoy los vemos en la calle los vemos en Villa Marginal los vemos en los movimientos sociales son las consecuencias de las políticas que se vienen llevando adelante y se van profundizando que son planes sistemáticos ¿no? que está todo pensado y tenemos que partir que para nosotros el genocidio ha empezado hace más de 500 años 522 años en donde este estado de revista que hoy se llama Argentina se ha construido sobre el territorio indígena a través de la propensión el sometimiento y lo que implica la muerte de nuestros hermanos que se ve claramente reflejado en lo que es hoy el juicio de Mapalpil en donde se está llevando adelante y queda muy en evidencia el mecanismo que se ha implementado sobre la explotación sobre el sometimiento y la apropiación de nuestros territorios lo que sí nosotros entendemos que es fundamental también repasar cómo se ha construido este estado donde desde ese pensamiento justamente de discriminación de invisibilización desde el pensamiento de vitre de salmiento que ahí tendríamos que regresar su libro de civilización o barbarie claramente está ahí expresado lo que pensaban de nosotros como pueblos presentes y por supuesto roca que justamente es la continuidad lo que para nosotros decimos es que el nacido continúa lamentablemente y justamente en los territorios decimos nosotros lo que estamos pidiendo es que simplemente nos dejen vivir donde están nuestras raíces y donde hemos vivido desde siempre como guardianes naturales y en donde nosotros tenemos otra forma de ver y decimos territorio porque somos parte de un territorio que todo tiene vida y es convivir en equilibrio y en armonía con la madre tierra y para de esa manera con esa conciencia de que esos alimentos esos alimentos naturales son la garantía de vida de toda la humanidad no solamente de los pueblos indígenas y que hoy hablamos aquí que seguramente le agua falta esa agua está en donde estamos nosotros nosotros tenemos este techo y ahí están las vertientes ahí están las nacientes que confluyen en lo que hoy se termina la planta y nosotros estamos viendo cómo se está afectando que por ahí nosotros entendemos que es el desequilibrio a través del saqueo lo que se está generando en lo que se termina con otras palabras cambio climático y calentamiento rural y que dicen que son fenómenos naturales pero no son fenómenos naturales son las consecuencias de las políticas que se intenta profundizar y que se está poniendo en riesgo a la vida de toda la humanidad así que desde ahí nosotros justamente esta revista este sale en la nota donde nosotros estábamos más de 60 días acampando frente al Congreso de la Nación justamente por derechos que implica el poder evitar y frenar estos desalojos que son permanentes en las 40 pueblos naciones originarias en las 2.000 comunidades indígenas en las que hoy se llama Argentina en donde padecemos permanentemente hechos de violencia de intentos de homicidios de intentos de homicidios de tiros de alambres que se cierran en los caminos centrales esa presión esos trompeos son permanentes que nos ha tocado vivir y que en algunos casos ha llegado al extremo como ser Javier Chocobán Maldonado Maruel son varios hermanos compañeros que han perdido la vida y que sepan que estamos en el puerto permanentemente de ese hecho que no se visibilizan porque estamos metidos en medio del monte en esos rincones donde no tenemos esa posibilidad de que haya una prensa masiva y difunda pero eso es permanente ese atropello todavía lo seguimos viviendo entonces por eso estamos impulsando la prórroga de la ley 2660 que corresponde al Congreso de la Nación y que esta ley frena los alojos en las comunidades indígenas como así también desconoce la ocupación actual tradicional y pública de las mismas y el año pasado hablábamos la prórroga en la Cámara de Senadores pero no hemos podido hablar de esa prórroga en la Cámara de Diputados donde vemos con mucha preocupación de quienes tienen esa voluntad política esa decisión política no han tenido la voluntad política de avanzar lamentablemente porque nosotros somos un obstáculo somos un obstáculo para avanzar con el saqueo sobre esos bienes naturales entonces por eso seguramente esa lucha que tenemos permanentemente porque desde ahí nosotros entendemos que también es fundamental avanzar en la deuda que tiene el Estado y como parte de la reparación histórica instrumental la propiedad comunitaria indígena que ya ha sido reconocida a partir de 1994 en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional así que por ese motivo también vamos a hacer el lanzamiento de la unificación de los proyectos de ley de propiedad comunitaria indígena que en su momento Victoria Donda cuando fue diputada nos acompañó con su firma y hemos podido enlazar a la Cámara de Diputados y el año pasado lo hemos vuelto a reactivar porque tiene dos años de duración juntamente con el otro proyecto que está en la Cámara de Diputados vamos a hacer el lanzamiento de la unificación en Jujú el 28 y el 29 de mayo donde también hacemos extensiva la invitación el acompañamiento y las lesiones porque entendemos que desde ahí tenemos que viajar hacia el MIA Chaco seguramente después al Sol y concluir el 2 de octubre en Buenos Aires donde vamos a invitar a todos los diputados a acompañar un solo proyecto que sea de los pueblos indígenas y que realmente a favor de la madre tierra que nos da la vida porque entendemos que realmente hubo una lucha de todos y que realmente en otras palabras decimos el plan que está perdido para nosotros se está provocando daño y la felicidad de la madre tierra y que es necesario que todos somos importantes y tenemos mucho para aportar ¿qué voy a decir yo ahora hermano? agradecemos el espacio que nos brindan para que hoy por hoy el pueblo de Santiago del Estero esté presente y realmente hace tres días que estamos en Buenos Aires hay que venir a Buenos Aires a peticionar a seguir volviendo las puertas si sabremos los pueblos originarios de las desigualdades en territorio realmente estamos muy impactados con el tema de hemos asistido adiviendo digamos al juicio por memoria verdad y justicia de la masacre de Navalví estamos así desolados pero también viendo que es un hecho histórico en donde vemos que en la conformación de lo que fue el Estado Nación Argentina los pueblos originarios no tenían cabida ni la tienen y que esas esas masacres esas micro masacres se siguen cometiendo en los territorios no hay acceso al agua no hay no hay camino no hay viviendas para los pueblos originarios el territorio es es mucho más que lo productivo lo productivo es uno de los elementos pero pasa también por el suma causa el buen vivir el el permitir que se sigan alimentando con alimentos que estén libres de contaminantes como las compañeras y que en varios lugares están trabajando en ese sentido el tener acceso a a la educación lamentablemente el año pasado hemos trabajado un proyecto con con mucho mucho entusiasmo mucho cariño mucho amor mucha preocupación que se llamaba Plan Arraigo el Plan Arraigo lo hemos trabajado desde la academia articulando con la Universidad Nacional de Santiago del Estero y con las 34 comunidades que integran el pueblo tonocoté nosotros somos del pueblo tonocoté pero además integramos con Pinoa y resulta que este plan que justamente es su nombre lo dice todo es el Plan Arraigo para que no se vayan nuestros jóvenes los jóvenes se van se van porque porque no hay agua y se van porque no hay internet y está bien que se quejen de que no tienen internet porque muchas veces dicen pero que ese indio con celular sí los indios usamos celulares entonces el Plan Arraigo iba por eso iba por tener un espacio un pequeño lugar donde podíamos tener acceso a internet porque los pedían las hermanas y los hermanos pedían un solo lugar un lugar donde digan nosotros aquí aquí nada más queremos no, no, no queremos todo aparte las viviendas están separadas ¿no? pero por ejemplo una hermana Rosaura que la voy a nombrar porque realmente es una luchadora de esta estatura y se puso frente de una topadora ¿no? así que tenemos varias de esas heroínas en nuestros territorios ella me decía nosotros queremos este hablamos del agua primero hablamos del territorio porque sin territorio no hay vida y después el agua y me dice queremos que nos haga una que nos pongan una antena y que ahí abajo vamos a poner una casita chiquita y queremos una computadora y un escáner toma la rosada ¿por qué? ¿saben por qué? porque en la época de la pandemia este los planes necesitaban que se manden escaneado las certificaciones de las escuelas de cualquier ¿dónde vamos a ir a escanear hermana? tenemos que tomar una bicicleta un no sé un caballo algo que nos saque a una ruta esa ruta pasa un colectivo a las 3 de la mañana que nos lleva a la ciudad de Loreto ya vamos avanzando la civilización en Loreto tomó un colectivo y a las 8 de la mañana llegamos a Santiago del Estero para escanear entonces bueno lamentablemente el plan arraigo no sé no sé por qué no nos habrán visto no nos están viendo hace rato ¿no? lamentablemente no no se pudo completar y bueno y ahí seguimos luchando seguimos trabajando yo además de ser integrante del pueblo tonocoté trabajo en el binario soy territorial indígena entonces esto permite vamos a seguir trabajando vamos a seguir pidiendo peticionando y exigiendo por nuestros derechos en donde el territorio es lo fundamental ¿no? te agradezco abrimos ahora el micrófono por si hay alguna pregunta comentario duda o aporte también al que bueno que se anime para conversar con los autores y autoras bueno no hay mucho más gente pero no hay mucho no hay mucho vale muy bien señor querés acercarse que si es un poquito ya sí que no es tal la 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 bueno yo trabajo en la biblioteca de nadie he creado esa biblioteca hace muchos años 2001 creo que era orgulloso de esta revista porque participan todos mis compañeros se quería tener un gran equipo en la conducción excelente bueno ya hace unos años trabajé en vivienda era era feo se recaban las villas no se querían los pobres no se querían reconocer esos derechos como dicen ustedes había mucha evasión de la ley fonami ¿se acuerdan? nadie quería pagar o truchaban boletas pero ese impuesto a fabricar viviendas no después se discriminaba porque se le daba a la provincia de Buenos Aires que tenía ese monto enorme del conurbano se le daba un porcentaje mayor pasaron los años con Pampa Mercado mientras María José Lugartino mandaba abogados al interior por la su pasión y el quita de tierras de Salta siempre me preocupó si bien no participé en esta revista por falta de tiempo porque estoy en el gremio defendiendo los derechos de la obra social de los trabajadores del Estado pero yo mi pregunta es ¿qué se puede hacer para que no haya tanta evasión para que el gobierno nacional se ocupe de estos casos todos los desocupados los que están en cerca de Linares hay mucha gente viviendo 7000 o más creo en su momento resolución rápida de conflictos era una buena idea donde se tomaban los temas yo participé en la compañera Pampa Mercado de la PDH me acuerdo que estaba y toda esa gente más de una se iba a contenir y contento porque se le conseguía en la ciudad algún hogar o alguno de esos lugares donde una mamá con chicos que no tenía para comer no tenía empleo nada pero bueno iba a tener una cama un techo comida alguna cosa primaria pero bueno ahora me pregunto eso y pregunto yo que otra cosa se puede hacer el tema de de una ley o de otras leyes o de un presupuesto del Ministerio de Hábitas que el gobierno tiene que seguir como un gobierno justicialista tiene que seguir con justicia social y por otro lado que podemos hacer para que esa gente tenga un primer porque no tiene acceso a trabajo no tiene crédito más vale que no va a tener un bono de nada hay mucha gente que no no sabe su cuido no sabe su bueno no hay computadoras no hay nada entonces cómo accede a servicios básicos y cómo se puede hacer primariamente para que no se los discrimine más ¿no? nada más una fácil tiraste también bueno no sé si alguno se anima a contestarle o si en realidad creo que parte del trabajo de la revista es esto o sea problematizar estas cuestiones es búsqueda de soluciones no creo que nadie la sepa o la tenga si alguno se anima a contestar pero entiendo que la propuesta es esta debatir sobre estos temas no sé si hay alguna otra pregunta antes de que quieran contestar no pero también me parece interesante reflexionar a ver más allá de que el INAI o el INADI no sean los organismos competentes para resolver la vivienda o la justora creo que hay un rol de transversalización con nosotros con las otras áreas o con los otros ministerios donde se puede hacer una incidencia para que se visualice como como se ha hecho satisfactoriamente con los temas de género y hoy todos los ministerios tienen una compañera que está reflexionando sobre estos temas y está pinchando desde adentro las políticas públicas para que se vean desde el género desde la diversidad desde la diversidad sexual me parece que tal vez una perspectiva es también tratar de ver cómo con estos otros ministerios o estas otras áreas se se ponen los puntos sobre esas y eso porque realmente digo acá hay responsabilidades municipales provinciales y nacionales que no vamos a desconocer porque además sobre todo educación salud y vivienda como responsabilidad primaria es de la propia provincia en muchos aspectos pero supletoriamente en términos de derechos humanos de responsabilidad del Estado Nacional que también puede activar algunas cosas esto que vos contás de tener arraigo por ejemplo y de poner una computadora y una antena no es algo demasiado complejo para un gobierno este o el anterior de Quijina o el anterior de Alberto que llegó a poner notebooks en todos los cupitres de un vive en una escuela me imagino que esto no debe ser tan difícil porque no es tanta los lugares donde se necesitan entonces me parece que bueno se discontinúan políticas capaz que cambió el ministro y se trabó no sé qué entonces eso como ponerse en todas las áreas del Estado que se pueden poner la pila para esto activar me parece y bueno con el respaldo y el apoyo de todo lo que podamos hacer desde la universidad desde las organizaciones de la sociedad civil acompañando pero me parece que no nos quedemos en la reflexión bueno no sé si hay alguien más o bueno si no vamos a hay una mano yo quería hacer dos preguntas por un lado en relación a la ley de acceso justo al hábitat de provincia de Buenos Aires que fue el resultado también de una participación importante de organizaciones sociales bueno Eduardo vos fuiste partícipe de eso un balance y cuáles son los principales obstáculos y a futuro cómo poder trabajar mejor las herramientas disponibles de esa ley como para que efectivamente se tenga un cumplimiento y por otro lado también para Eduardo y para María José especialmente digamos los puntos más importantes que deben tener una política de integración urbana considerando todas las aristas y no solo las urbanistas bueno voy a en todo caso voy a tratar de vincular la respuesta a esta pregunta sobre la ley de acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires que fue aprobada en diciembre del 2012 y que recién pudo empezar a ser aplicada en el 2015 porque el mercado inmobiliario tragó la posibilidad incluso de publicarla en el boletín oficial con lo cual como ustedes saben una ley no entra en vigor hasta que no tenga este publicado en el boletín muestra un elemento clave que es el de la disputa hasta donde llega la disputa por la tierra en este país que empieza efectivamente en el origen del propio país como relatorio de los compañeros y la compañera con el despojo de los pueblos originarios lo que sigue hoy multiplicado por otros medios y otras otras formas de acumulación y que eso se expresa también en el sistema tributario yendo un poco también o vinculando esta pregunta con lo que el compañero anterior preguntaba porque la verdad que el sistema tributario argentino es un sistema tributario tremendamente injusto que justamente tiene dos dos mercados especulativos como los dos mercados que no tributan mercados financieros y mercados inmobiliar pero no es casual que justamente los dos mercados más especulativos del sistema económico no tributan o prácticamente no tributan entonces ¿por qué? bueno porque discutir el acceso justo al hábitat discutir la justicia en el reparto de la tierra es discutir en el caso de los compañeros y de las compañeras de los pueblos originarios la acumulación original de la riqueza de la familia dominante de la Argentina y entonces empezamos porque estamos tocando la piedra basal con la cual se construyó el andamiaje desigual de América Latina y de este país discutir eso es discutir la acumulación originaria y discutir a través de la ley de acceso justo al hábitat que fue la pregunta de recién justamente cómo se logra un reparto más equitativo de eso es obviamente discutir quién acumula la tierra en la provincia de Buenos Aires que obviamente son los principales especuladores en materia en materia de la tributaria también los impuestos inmobiliarios que paga el sector inmobiliario de este país son vergonzosos comparados entonces cuando me dicen bueno nosotros no tenemos plata para construir más vivienda no la plata está la plata está el problema es que hay que ir a cobrarla ese es el problema y las dificultades de la aplicación de la ley de acceso justo al hábitat de la pregunta de recién están enraizadas en la misma lógica es decir discutir el acceso justo al hábitat es discutir la propiedad de la tierra y discutir la propiedad de la tierra es una discusión contracultural y contra hegemónica con lo cual es un elemento dificilísimo bueno no hace falta que lo digan los compañeros tienen en sus propios pueblos la evidencia más clara que discutir la tierra es lo más difícil es más difícil que ponerlo preso a Videla hermano nosotros pudimos poner preso a Videla pero no podemos discutir un impuesto la tierra claro pero más aún pero más aún victoria pudimos recuperar YPF las AF no pudimos recuperar el botecario ¿quién lo tiene? el principal especulador de este país con lo cual digo esto indica cuál es el nivel el poder efectivamente y el nivel del conflicto entonces porque la acumulación de la renta en la Argentina es una acumulación originaria en la tierra desde el inicio desde la configuración de este país hasta hoy entonces esto es lo que hace estructural esta discusión absolutamente estructural esta revista toca esa discusión estructural toca esa discusión estructural bueno gracias y ahora para la próxima revista les vamos a contar que viene una más compleja todavía o ahí parecida que racismo ambiental así que bueno las invitamos a participar les agradecemos mucho la presencia quiero agradecerle muchísimo a todos por tener hasta acá y quiero marcar una cosa podemos hablar de estos temas que son dolorosos que nos interpelan que nos llevan a lo más profundo de nuestra militancia y lo podemos hacer con una mirada también poética porque empezó hablando Ceci o sea bueno qué cosa tan poética parecía como que estábamos hablando de algo que no es ni más ni menos que el origen de la musica de la musica mientras vos hablabas yo le pedí a Gerard para cerrar como nos gustaría cerrar además en este lugar tan simbólico que es la biblioteca nacional porque digo cuando entras a la biblioteca hay un gusto de evitar en algún momento en este país se discutía la verdadera distribución la verdadera distribución de la riqueza cuando discutimos la distribución de la riqueza también sobre todo discutimos la distribución de esa tierra de esa tierra que tiene que ver con lo que hablamos en el NAD y yo nosotros nos cansamos de ir a lugares donde nos dicen no hay tanto racismo en Argentina hay otros lugares donde el racismo es grande ayer me lo dijo un funcionario que no lo voy a nombrar no lo voy a nombrar porque le dije claro vos porque sos rubio es bastante fácil se te va a hacer difícil porque la mayoría son rubios ahora el racismo también tiene que ver con esa distribución de la riqueza porque si nos asomamos a alguna de las villas de la ciudad de Buenos Aires del conurbano bonaerense del conurbano de alguna de las ciudades de nuestro país la mayoría de los compañeros compañeros compañeras que están en esas villas no son rubios de puso son marroncitos somos marroncitos somos negritos somos negros de mierda negras de mierda morochos del conurbano pero rubios de ojos claros casi no hay no tiene que ver con que el sol en esos lugares pegue más fuerte tiene que ver con esa distribución de la tierra y donde están los privilegios y donde siguen estando los privilegios y que es lo que hay que desarmar pero para cerrar quería usar las palabras de alguien que lo iba a decir mucho mejor que yo que lo dijo ya hace muchos años y que se llama Daniel Biglietti y no lo voy a cantar porque soy muy mala cantando pero lo voy a recitar y dice yo pregunto a los presentes si no se ha puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no de que tenga más yo pregunto si en la tierra nunca habrán pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos den a desalambrar a desalambrar que la tierra es nuestra tuya y de aquí de Pedro y María de Juan y José si molesto con mi canto a alguien que nos quiera oír le aseguro que es un gringo o un miembro de este país a desalambrar a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquí de Pedro y María de Juan y José a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquí gracias aplausos 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 aplausos